El servicio de segundo opinión del Martillo presenta, construyendo salud para nuestra región. Nuevo hospital, doctor Gustavo Príncipe, el servicio de segundo opinión del Martillo. Y tomamos de inmediato contacto con el salón a su en un drive. Claudio Roberto Carado, que se está aquí en Saludán, para el programa de la oficina de Salud Príncipe de Villa del Martillo. ¿Cómo está, Claudio? Un gusto saludar. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Así es que estamos en el salón de Radio Portales para comenzar nuestro programa. Para mí es un honor, un gusto de nuevamente estar en la conducción de este espacio. Y, por supuesto, agradecer a nuestro amigo José Riquelme, que nos ha acompañado durante los días pasados del programa. Pero acá, nuevamente juntos, para llevarles a ustedes este interesante espacio, Construyendo Salud, buscar dar a conocer a la comunidad el quehacer de la red de hospitales que componen el servicio de salud de Iñabel Marquillota. Sentados primero, como todos sabemos, en la construcción de su hospital más complejo, que es el Hospital Doctor Gustavo Frique, que ya alcanza un 88% de progreso y que marcará un hito en la atención hospitalaria de nuestra quinta región. Pero también queremos mantenerlos bien informados sobre las obras que forman parte del Plan de Inversiones en Salud 2018-2022, que se están ejecutando en este servicio de salud, que atiende a cerca de un millón de usuarios, a sus 11 hospitales y la red de atención primaria de salud. Y, por supuesto, hablaremos de los temas de salud que más nos interesan, como son la prevención de enfermedades, conductas saludables, tratamientos, nuevas terapias, tecnología, etc. Y, como es habitual, todos los programas tenemos invitadas e invitados. Y en esta oportunidad tenemos a dos damas que nos van a acompañar y vamos a conversar de temas súper interesantes. Está con nosotros en el estudio Romina Herrera, enfermera de Procuramiento y Transplante Renal del Hospital Doctor Gustavo Frique. Romina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muy amable por la invitación. Gracias por compartir estos minutos con Portales y nuestros auditores. Romina, ¿qué celebramos hoy? Cuéntame. Bueno, muchas gracias, como dije, nuevamente por la invitación. El objetivo de que yo esté aquí hoy día es para informarle a la comunidad que hoy día se celebra el día 27 de septiembre, el Día del Donante de Órganos y Tejidos a nivel Nacional. Para comentarles un poquito de historia, hace APP unos 20 años se generó la primera procura o el primer donante pediátrico. Esto fue gracias a Pamela Toledo, una jovencita de 12 años que en vida manifestó a su familia, especialmente a su madre, la inquietud de ella poder convertirse en donante una vez fallecida. Cuando ella falleció porque estaba enferma, su madre decidió donar sus órganos y así se convirtió ella hace más de 20 años en la primera donante pediátrica que se generó en nuestro país. Por lo tanto, en honor a ella, se celebra este día y se conmemora como el Día del Donante. Después de ese día, la verdad es que se han hecho innumerables esfuerzos como país con ayuda del Ministerio para poder fomentar la donación de órganos en la población, sensibilizar a la población sobre el tema y también obviamente un trabajo arduo dentro de la comunidad hospitalaria de todo Chile para poder aumentar el número de donantes y con esto poder lograr generar una mejoría en la expectativa de vida, en la calidad de vida de todas las personas que están esperando por mucho tiempo en una lista de espera la posibilidad de poder obtener un órgano. Así que de ahí la importancia de este día y la conmemoración de este día gracias a esta niña que se convirtió en donante y que manifestó en vida su opción de ser donante. Romina, ¿cómo podemos ser donantes en este caso? A ver, para que la comunidad entienda en Chile hay una ley de trasplante y donación de órganos que es la 19.451. Esta ley ha sufrido múltiples modificaciones desde su publicación y una de las modificaciones que se produjo en el último tiempo fue la que se generó en el año 2013 en donde cambió el artículo que establece quiénes pueden ser donantes. Hoy en día en Chile, todo mayor de 18 años que fallece por el solo hecho de la ley de ser mayor de 18 años se considera como donante de sus órganos a menos que en vida esa persona haya establecido mediante algún documento notarial su decisión de no ser donante. De ahí la importancia de que la comunidad esté consciente de que si ellos no han manifestado esta decisión de no ser donantes van a ser considerados como donantes una vez fallecidos. Ahora, pese a esta decisión, cuando una persona fallece, que tiene que ser en una condición especial que más adelante les voy a comentar cuando les hable de los tipos de donante siempre su familia al momento de fallecer va a transformarse en su representante legal y ellos van a ser los que van a decidir si se transforma en donante o no. De ahí la importancia de que las personas y las familias discutan este tema para que ellos tengan conciencia de cuál es la decisión de cada uno de los integrantes con respecto a ser donante de órganos. Romina, cuénteme, ¿cuándo una persona puede ser donante? A ver, existen dos tipos de donantes. Ya, el donante vivo y el donante cadáver. El donante vivo, como la palabra lo dice, es una persona viva que en vida decide ser donante y puede ser donante de ciertos órganos, ya, porque hay órganos que en general pueden ser donados en vida, como por ejemplo los riñones, una persona puede ser donante de un riñón y un pedazo de hígado, en caso de pacientes que, de niños que requieran, digamos, de hígado y sus padres lo donan y requiere de ciertas condiciones. En primera instancia, el paciente donante vivo tiene que tener una relación de consanguinidad con su receptor, ya, por lo tanto tienen que ser familiares hasta el cuarto grado. La gente también tiene que tener en cuenta que este acto de donación es voluntario, es generoso, altruista y no tiene ninguna compensación de tipo económica, ya, y es primordial que sean familiares. Y el donante cadáver, que es el otro tipo de donante, que para esto es primordial establecer la condición de fallecimiento de las personas. Este fallecimiento, como les dije anteriormente, también está establecido en la ley, la muerte es una sola, que es el cese de la actividad cerebral, a diferencia de lo que pueda pensar la población, que es como que ya deje de latir el corazón y se acaba la vida. Y eso se establece mediante un diagnóstico de muerte encefálica. La gente tiene que entender que es diferente al estado de coma, en donde en el estado de coma sí hay actividad cerebral, pero en el estado de muerte encefálica el paciente está fallecido. Y no hay posibilidad de revertir el cuadro. En cambio, en el coma profundo, el paciente tiene actividad cerebral, pero tiene posibilidades de una mejoría neurológica y de poder restablecer su salud. En la muerte encefálica el paciente está fallecido. Una vez diagnosticado y certificada la muerte encefálica, que hay cierta cantidad de protocolos que se deben cumplir, se le solicita a la familia la posibilidad de que esta persona fallecida pueda ser donante de órganos. Y esos son los dos tipos de donante que hay, el donante vivo y el donante cadavérico. Robina, según tu experiencia, sabemos que en nuestro país hay antecedentes a los cuales cuesta que las personas se decidan a ser donantes vivos o donantes después ya de fallecidos. Pero, ¿cómo se ha visto esto en los últimos años en nuestro país? ¿La gente se motiva? ¿La gente quiere ser donante para poder ayudar a otra persona? A ver, entiéndase que cuando los equipos de trasplante y de procuramiento solicitan los órganos a una familia, esta familia está pasando por un proceso de duelo tremendo. O sea, les acaban de informar que su hijo, su mamá, su hermano está fallecido, que no hay vuelta atrás, y también es un poco complicado que estos equipos intervengan en ese momento y soliciten la posibilidad de la donación de órganos. Ahora, estos equipos están preparados, tienen preparación, estrategias para enfrentar, digamos, la comunicación de malas noticias, el duelo. Y con respecto a la pregunta que tú me hiciste, en general sí ha habido un aumento de donantes. De hecho, el año 2017 fue un año tremendamente espectacular. En cifras, hablando de donantes, especialmente para este servicio de salud, el servicio de salud Iñalmar Quillota, fue el servicio de salud que más donantes efectivos aportó en comparación a otros servicios de salud en todo Chile. Ni comparado con los servicios de la región metropolitana, nosotros fuimos uno de los servicios que más donantes aportó en total con 15 donantes, que es muy bueno, casi un donante por mes. Y eso permitió poder distribuir órganos a una cantidad innumerable de pacientes que estaban en lista de espera. ¿Rominan donantes tanto vivos o muertos? Vivos y muertos. Te estoy hablando que estas cifras que te mencioné recién son de donantes fallecidos, cadavéricos. Ah, correcto. ¿Cuántas personas se benefician de un donante? Mira, aproximadamente entre 8 y 9 personas se pueden beneficiar de un donante. Hoy en Chile hay diferentes programas de trasplante. Se trasplanta córneas, se trasplanta corazón, se trasplanta pulmón, hay programas de trasplante hepático, renales, de tejidos, huesos, distintos tejidos. Así que el beneficio que otorga un donante o una familia que transforma y decide donar los órganos de un familiar es tremendamente grande porque se benefician entre 8 y 9 personas. ¿Cuáles son los mayores mitos, Romina, que rodean la donación de órganos? Hay hartos, hay muchos. La verdad es que yo invito a la gente a conocer el proceso, pero hay varios mitos. El primer mito en general es que en Chile, y también se ve en otros países, existe el tráfico de órganos. O el turismo de órganos, que se le llama en palabras más técnicas, en donde la gente piensa que pueden pagar por obtener un órgano, pero la verdad es que no es así. En Chile tiene que entender la gente que existen protocolos súper establecidos y normas para poder distribuir un órgano. Los órganos o las personas en general que requieren de un órgano se mantienen en lista de espera. Esta lista de espera es una lista única y nacional que incluye tanto los pacientes del sector público como del sector privado, FONASA e ISAPRES, y es manejada por el Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública maneja estas listas y cada órgano tiene algunas características especiales para ser designado. Los pacientes ingresan, tienen puntaje, hay órganos que tienen criterios de prioridad nacional como el corazón, los pulmones, riñón. No es una lista que tenga criterios de prioridad, pero los pacientes se les asignan los órganos dependiendo de estudios que hace el Instituto de Salud Pública con respecto a la compatibilidad, al grupo sanguíneo, y de esa manera se distribuye los órganos. Y bajo ninguna circunstancia hay compensación económica para poder recibir un órgano. Nadie paga hoy en día en Chile por recibir un órgano. Está todo normado, está todo especificado, es un proceso transparente en donde, como te comenté anteriormente, se estudia al donante y se estudia al receptor y se decide a qué personas se van a destinar los órganos que están disponibles. Correcto. Conversa con nosotros a esta hora en Portales, Romina Herrera, enfermera de Procuramiento y Transplante Renal del Hospital Doctor Gustavo Frique. ¿Cómo se otorgan los órganos para trasplante, Romina? Ya, como te mencionaba anteriormente, existen las listas de espera. Ya. Hay más mitos, olvidé comentarte, pero la lista de espera que maneja el Instituto de Salud Pública es la que establece, digamos, las normas y los protocolos para la destinación de los órganos disponibles de un donante. Es todo un sistema conformado dentro de las unidades grandes hospitalarias. Existe la Coordinación Local de Procuramiento, que está dentro de un hospital que generalmente el más grande de la red, en este caso de nuestro servicio de salud, está inserta en el Hospital Gustavo Frique, con dos, tres enfermeras, 24-7 disponibles, en donde se hace el llamado, digamos, que hay un potencial donante. El potencial donante se estudia, se evalúa, se le solicita, digamos, con toda la normativa, la posibilidad a las familias de donar los órganos. Y la coordinación local se comunica con una coordinación central a nivel del ministerio. Se le informa que tiene un donante y la coordinación central es la que hace, digamos, la oferta de estos órganos disponibles a los distintos programas de trasplante. Obviamente, paralelo a eso, se envían algunas muestras sanguíneas y de algunos tejidos al Instituto de Salud Pública para que hagan los estudios de compatibilidad y ahí se designa a qué paciente va a ir destinado los órganos que están disponibles. Y es todo un sistema de coordinación, nos ayuda carabineros con el transporte de los órganos. En caso de corazón hay convenios con aerolíneas para trasladar órganos que tienen menor que... Es todo un protocolo armado, es toda una coordinación que hace el nivel local con el nivel central que está a nivel del ministerio y con el Instituto de Salud Pública, que es el ente que maneja la lista de espera y que también nos apoya con todos los estudios que se requieren del punto de vista de las compatibilidades que tienen que tener los donantes y los receptores de órganos. Romina, ¿en cualquier hospital se puede generar una procura de órganos? En cualquier hospital, en cualquier lugar, cualquier profesional de la salud, y de hecho la ley le establece que cualquier médico que evalúe a un paciente y determine que es potencial donante de órganos tiene que hacer un llamado a la coordinación local de procuramiento. Ahora, ¿cuál es el problema? El donante cadáver requiere de algunas condiciones especiales para su mantención hasta que se hace el diagnóstico de muerte encefálica. Por eso que estos donantes generalmente están en grandes hospitales de los servicios de salud. En nuestro servicio de salud, los tres hospitales que son generadores de potenciales donantes son el hospital de Guillota, el hospital de Guilpue y el hospital Gustavo Frique. Eso no quiere decir que, por ejemplo, de un hospital más chiquito puedan tener este paciente. La obligación de ellos es derivarlo a un hospital más complejo y el hospital complejo es el que hace la notificación. ¿Por qué? Porque estos hospitales tienen todos los servicios que requieren para mantener un potencial donante. Tienen unidad de cuidados intensivos, tienen laboratorios clínicos, tienen pabellones quirúrgicos, tienen la posibilidad y el chance de tener un especialista que haga una evaluación más completa, etc. Así que en general el llamado es a notificar y los generadores de donantes generalmente son los hospitales más grandes de la red. Romina, ese punto importante ahora con la llegada a futuro del hospital de Marga Marga, ¿el hospital de Guilpue se va a trasladar para hacer procura el hospital Marga Marga o se va a mantener el de Guilpue? La verdad es que desconozco esa información porque el hospital, como te digo, no sé si va a contar con una unidad de cuidado intensivo, dependiendo de eso, pero si hay un paciente que llega a la urgencia quizás de este hospital en esas condiciones y el hospital quizás es un poco menos complejo, se tendrá que trasladar al hospital más complejo y ahí será la evaluación como corresponde. ¿Cómo ha sido el proceso de procura y trasplante en el hospital Gustavo Frique, Romina? Súper bueno. La verdad es que el hospital Gustavo Frique hace muchos años que realiza procedimientos de extracción de órgano o procuramiento, como es el nombre, y la verdad es que han sido cifras súper alentadoras y aquí tengo un poquito de historia para que ustedes conozcan. Ya el hospital hace muchos años que, como te digo, hace procedimientos de extracción. El año 2017, como te mencioné, generó 15 donantes del servicio de salud, 14 de ellos fueron del hospital Gustavo Frique, lo que permitió poder trasplantar a varios pacientes de nuestro servicio de salud y beneficiar obviamente a pacientes de otros servicios de salud del país y de otras regiones, ¿ya? El hospital, el servicio de salud en general, cuenta con algunos programas de trasplante. El primer programa de trasplante que se abrió, el programa de trasplante cardíaco o mejor denominado el Comité de Cardiopatía Terminal, que se inició en el año 1998 y en el año 1999 ya era un centro de referencia nacional para trasplante cardíaco, ¿ya? Y en el año 2017 ya se habían, o sea, a este año, perdón, ya se han realizado 105 trasplantes cardíacos, ¿ya? El año 2018 solo se llevan dos trasplantes cardíacos, el último de ellos fue realizado en julio de este año con un donante que se generó también en el hospital Gustavo Frique, ¿ya? Cabe destacar que también el desarrollo de los programas de trasplante cardíaco ha tenido un avance bastante importante y en el año 2017 se abrió un programa de trasplante en el hospital de Concepción, lo que permitió que el hospital Gustavo Frique y el Comité de Cardiopatía Terminal se hiciera cargo de todos los pacientes de la quinta región hacia el norte, excluyendo la región metropolitana, ese centro de referencia, ¿ya? Con respecto a otros programas de trasplante, el hospital Gustavo Frique y el Servicio de Salud también cuentan con un programa de trasplante hepático que generalmente lo que se hace en ese programa es estudio de trasplante para los pacientes que están con insuficiencia hepática terminal y que requieren de ingresar a listas de espera, ¿ya? Este trasplante no se hace en el Frique porque no hay un equipo todavía establecido, pero sí se hace el estudio y se derivan los pacientes a programas de trasplante en caso de que se requiera en la región metropolitana. Y el último granito que, ¿cómo se llama?, que hubo en el hospital fue la reapertura del programa de trasplante renal, ¿ya? El programa de trasplante renal estuvo muchos años a cargo del hospital Gustavo Frique por decisión ministerial hace algunos años atrás, todos los pacientes fueron derivados al hospital Carlos Van Buren, donde se hacían los trasplantes renales y el año pasado se reabrió el programa de trasplante renal en el Gustavo Frique en el mes de julio del año 2017 y de julio a diciembre se realizaron 13 trasplantes renales, ¿ya? Ahora, este año llevamos 7, los últimos 2 trasplantes que tuvimos fueron el fin de semana pasado, el fin de semana de fiestas patrias, uno con un donante que se generó en el mismo hospital y otro con un riñoncito que venía de un paciente que había fallecido en otra región del país que se destinó a uno de nuestros pacientes compatibles. Así que ha sido súper positivo el avance con respecto a la donación de trasplante, por eso estamos súper contentos en realidad y la idea es seguir trabajando para que los pacientes se puedan trasplantar, ese es el objetivo. Qué bueno. Bueno, antes de ir a la pausa, Romina, hacer un llamado a las familias para que conversen y apoyen la donación de órganos en nuestro país y en nuestra región especialmente. Lo más importante es eso. La verdad es que más allá de todos los datos que hemos dado acá y todo lo que yo he conversado, el tema de la donación de órganos es un tema que tiene que ser conversado dentro del núcleo familiar. Cada uno de los integrantes de la familia tiene que estar consciente de cuál es la decisión que el otro ha tomado, porque finalmente al momento de fallecer nuestros representantes legales son el resto de nuestros familiares y ellos van a tener que respetar nuestra decisión tomada en vida con respecto a ser donante o no. Entender que la donación es un acto voluntario, es un acto generoso, es un acto altruista y que permite poder cambiar la vida, poder mejorar la calidad de vida de muchas personas que en este momento llevan muchos años, otros menos tiempo, pero un tiempo prudente en donde su calidad de vida se deteriora día a día, por lo tanto requieren de poder trasplantarse para generar un cambio y poder hacer una vida completamente normal como el resto de las personas. Así que ese es el llamado a que este tema sea un tema de conversación dentro de la familia y que seamos todos pro donación porque donar órganos es donar vida. Exactamente. Romina, te quiero invitar a que te quedes con nosotros para después compartir la próxima entrevista con la invitada que tenemos acá en el estudio. Romina Herrera nos ha acompañado, enfermera de procuramiento y trasplante renal del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Vamos a la música, ¿te parece? Porque en el programa siempre destacamos la música nacional y especialmente en este mes de septiembre, el mes de la paz, que ya lo estamos terminando, pero igual destacamos siempre en portales nuestros artistas nacionales y regresamos con la segunda parte del programa. Gracias. 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 Bueno, el nuevo hospital doctor Gustavo Frique del Servicio de Salud y en el Marquillota está conformado está conformado por ocho niveles de altura, dos pisos subterráneos y un helipuerto. Su primera etapa contempla 116 camas críticas, 442 camas de hospitalización, 21 pabellones quirúrgicos, tres pabellones de hemodinamia y siete salas de parto integral. Así que importante esto para nuestros auditores. Vamos ahora y después tenemos una pregunta para Romina al final del programa si la vamos a hacer porque vamos a conversar con Julia Araya, encargada del programa Price del Servicio de Salud de Ño del Marquillota. Julia, bienvenida también a nuestro programa. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es Price, Julia? Mira, Price, como la sigla lo indica, es un programa de reparación integral en salud a personas que vivieron experiencia de violación de los derechos humanos en el periodo de la dictadura militar en Chile. Mira, la verdad es que existe, o sea, se concretiza con un equipo multidisciplinario que atiende y digamos principalmente va a hacer la reparación de las personas directamente involucradas en estos hechos, estos eventos represivos y también involucra a las familias de estos. Ya. ¿Qué tipo de beneficiarios considera esto? Mira, el perfil de beneficiario del programa está compuesto por personas que vivieron presión política y tortura, que son los que están asociados a una comisión de calificación, Valish. Ya. Está la familia de las personas que están detenidas y desaparecidas hasta la fecha. Ahí mismo también están las personas que fueron ejecutadas políticas y vivieron, digamos, la ejecución por acto político sin juicio. Están las personas que vivieron el exilio, ya, la persona directamente involucrada y consigo arrastró a toda la familia. Todas esas personas son afectadas directo para el programa. Las personas que vivieron expulsión por motivos políticos de sus trabajos. Las personas que fueron relegadas, que como la misma figura del exilio, pero solo que ahí las trasladaban a otro lugar, digamos, lejano del país. La alejaban de su vínculo cercano familiar y de amigos. Y las personas que vivieron o trabajaron por tema de defensa de los derechos humanos por más de diez años. Cuéntame, ¿cómo funciona la atención en salud para los beneficiarios del PRICE? Mira, nosotros en el programa, el programa Servicio Salud y Almar Quillota, cuenta con seis equipos especializados del programa PRICE. Estos están instalados en los principales hospitales del servicio de salud de nuestra red hospitalaria. Y bueno, ahí nosotros estamos insertos en lo que es la red misma del hospital. Hay que entender que la reparación es un mandato de Estado. Está tipificado en una ley, la ley 19.990, ¿verdad? Y por lo tanto, la reparación en sí misma la debe efectuar el servicio público. Lo que el equipo especializado hace es, digamos, gestionar la posibilidad, o gestionar principalmente, agilizar la respuesta que el servicio público tiene que tener con esta demanda de salud que tienen estas personas. Ahí hay una diferencia con respecto a lo que son las víctimas directas. Me refiero a las personas que vivieron en su cuerpo la represión, y lo que implica una gestión por la, digamos, la familia. Porque hay que entender que el programa PRICE no solamente contiene a las víctimas directas, sino a las cónyuges, a las padres, a las madres, bueno, a los hijos y ahora a los nietos también. Hay dos grupos prioritarios en el programa. Son los VALES, los que fueron calificados en la Comisión VALES, que son las personas que vivieron en prisión política y tortura, y la Comisión RETIC, que son, como te contaba, las familias de las personas que están detenidas desaparecidas, porque se entiende y se comprende que estas personas aún cargan con el trauma. Bueno, Julieta, tú me hablabas que los beneficiarios son los cónyuges, ahora los nietos, los hijos. ¿Y cuántas atenciones se registran en el servicio de aquellos? Eso está informado en los REN que se informan en los servicios. Pero mira, nosotros la verdad es que no tenemos... Bueno, primero contarte que los equipos especializados están compuestos por médicos, asistentes sociales, psicólogos, administrativos y odontólogos. A medida que avanza... Mira, el programa Price en el Servicio de Salud de Viña de Maquillota se estableció recién en el 2014, 2004. ¿Ya? La ley nace en 2009... Perdón, en 1990. ¿Ya? Ahí se establece como ley la reparación para estas personas. Estamos presentes en los 29 servicios del país. ¿Ya? Este equipo multidisciplinario atiende la primera... Es la primera atención a la persona que acude al equipo para acreditarse. Es importante señalarle a los auditores que el programa Price no califica. Nosotros no somos las personas o los profesionales que recogimos la información y los ingresamos inmediatamente al programa Price. Lo que hacemos es... La persona acude a través de su candidatidad, su certificado de nacimiento, ¿verdad? Al equipo que le corresponde según el domicilio donde él vive. Y nosotros buscamos una lista que ya nosotros nos enviamos... Nos envían desde el ministro que fueron arrojados en estas comisiones, ¿verdad? Comisión VALES, Comisión RETIC, en este caso. Y si la persona está calificada en esos... En esos listados recién los podemos acreditar. La persona ingresa el mismo y ingresa a su grupo familiar porque hay una entrevista que hace la cita social y que principalmente aborda dos temas. Primero saber quiénes vivían con él en el momento de la represión y con quiénes constituye hoy día el grupo familiar. Se entiende el daño de traumatización extrema como un daño transgeneracional y transversal que afecta y se va transmitiendo de generación en generación. Por eso los nietos. Cuéntame, ¿cómo se realiza la cobertura territorial de estas atenciones en el servicio de salud? Te contaba que estamos presentes en los principales hospitales. Estamos en el Gustavo Frique, en Quilpue, en Quillota, en el Geriátrico de Limache, en La Ligua y en Quintero. La gente, las personas que vivieron la experiencia deben acudir a esos hospitales de acuerdo al domicilio donde viven. Ahí ocurre una primera entrevista con la cita social que le pide los documentos que un poco te mencionaba y inmediatamente pasa a ser parte del programa. ¿Qué le garantiza? Le garantiza principalmente lo que es la gratuidad en la atención pública de toda la República de Salud en todo el país y es para siempre. Julia, ¿se van resolviendo las patologías de estas personas que vivieron ese periodo tan negro del país? ¿Sabes qué pasa? Que hay una insatisfacción, y hay que decirlo, de parte de los usuarios porque efectivamente lo que el mandato legal ofrece o estipula es la priorización. Eso no ocurre. O sea, la verdad es que para que ocurra esa priorización tiene que articularse el equipo especializado para que se dé la resolución y la respuesta en salud que los usuarios requieren. Lo que sí hubo, y hoy día se está ejerciendo también, es como una suerte, digamos, de, podríamos decir, priorización con respecto a los usuarios vales. Hay que entender que este programa nace y surge por ahí por el año 90, por eso hablaba yo en el año 90, a raíz de que, a propósito de los hallazgos de Pizagua, ¿no? En Iquique se hacen los primeros hallazgos detenidos desaparecidos en Pizagua, donde aparecen los cuerpos completos, y hubo, por supuesto, un impacto muy profundo en la familia. Cuando, después de buscarlos por largo tiempo, se encuentra que el familiar que buscaban por todos lados estaban enterrados ahí. Entonces, la primera respuesta que ocurrió de parte del gobierno en ese momento, de Patricio Elwin, fue concurrir con un equipo psiquiátrico, porque la primera, los desbordes eran más bien emocionales y psiquiátricos. Todo lo que ocurrió por la familia, las madres, la esposa, los hijos que buscaban, es más, y creo que el hecho anecdótico, si lo podemos hablar así, fue que una persona andaba buscando otras cosas en ese sector y era, y entre los, digamos, los hallazgos, pensó encontrar huesos, ¿te fijas? Y resulta ser que esta persona que buscaba era hijo de una de las personas que estaban ahí enterradas. Entonces, tú comprenderás lo que eso significa, porque hubo un montón de tiempo que aquí en Chile se negó esa situación. Entonces, se decía y se le entregaba a los familiares antecedentes como que las personas no estaban en Chile, que habían salido del país, entonces la familia albergaba la ilusión de que iban a volver a sus casas. Había otra figura con respecto a que... Justamente. Entonces, el drama que se provocó en ese minuto hizo que el servicio de salud fuera el primero que separara la respuesta que le corresponde al Estado con un equipo multidisciplinario. Luego, eso se fue ampliando, porque la necesidad no era solamente, digamos, en tema de salud mental, ¿verdad? Se le asocia mucho al programa PRAIC con el tema de salud mental. El programa es integral. El programa es que las personas, cuando le ocurrió lo hecho, hubo un quiebre total en su vida, en su proyecto de vida. Por lo tanto, por ejemplo, las personas que sobrevivieron, que son las personas que están adquiridas al programa VALESH, esas personas hoy día tienen otro rumbo a su vida. Algunos vieron varias represiones, una misma persona viviendo varias represiones. Fueron detenidas, después fueron exiliadas, después llegaron a Chile, fueron relegadas, ¿te fijas? Entonces, obviamente, si tú lo piensas en un margen de 17 años, la vida de ellos cambió profundamente y las de ellos y de su familia. Por lo tanto, la reparación debe ser integral. Exacto. ¿Cómo se ha ido ampliando, Julia, la atención en las comunas? Nosotros la hemos ido... Mira, la verdad es que nosotros nos deseamos, además, a un mandato de una norma técnica. En realidad, casi siempre es un tema que para los equipos PRAIC es como convencer al servicio público que efectivamente la reparación la tienen que hacer ellos. Nosotros, digamos, concurrir con el tema de la gestión solamente, ¿ya? A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que las necesidades van más allá que solamente la atención psicológica o que el médico los atiende y los derive, no sé. Lo que siempre le decimos nosotros a los introducerios que, si bien es cierto, es una población especial porque es un enfermo nuevo que le llega al sistema. Es una patología nueva. El sistema público no estaba acostumbrado, no conocía de esta patología. Por lo tanto, nuestra labor es informar, es capacitar, es sensibilizar al sistema público para que comprenda esta nueva forma, digamos, de atender a este usuario. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros hemos abordado mucho y hemos crecido mucho en lo que es el tema dental o odontológico. ¿Por qué? Porque ahí ocurre un hecho que gatilla muy frecuentemente y muy fuertemente la atención de reparación del usuario. Cuando se sientan las personas que vivieron prisión política de tortura, en la camilla, digamos, del dentista se le ponen las luces encima, ¿verdad? Empieza una máquina a sonar y ellos empiezan a recrear o les gatilla la tortura. Por lo tanto, esa atención debe ser acompañada con un psicólogo. ¿Qué hace trauma? Hace trauma, revive, re-traumatiza. Nosotros trabajamos con ellos en talleres de tal manera que ellos vayan resignificando el dolor que vivieron. Esa experiencia de tal manera darle un nuevo sentido. Hoy día hemos tenido experiencias muy positivas al respecto porque en el fondo, ¿de qué se trata? La mayoría de la población, te puedo contar también que la población usuaria del programa Price en Servicios de Salud de Enrique Yoto solamente acá es 17.000 usuarios. 17.000 usuarios. Por comuna se lo divide, estamos hablando de 5.000, la comuna de Viña, por ejemplo. O sea, es bastante grande la población usuaria y los talleres que abordamos tienen que ver con nosotros a partir del mismo dolor, el trauma, que tiene resignificado, levantar el actor social que en el momento en que fueron reprimidos trataron de eliminar. Es decir, empujamos el tema de que ellos sean las mismas personas informadas, las personas que luchaban por un país más justo, ¿verdad? Que se involucren en las luchas que tienen hoy día el país con el tema de la educación gratuita, el tema de la AFP. Son otras luchas al momento en que ellos vivieron la experiencia de que fueron tenidos, ¿verdad? Pero esa es la relevancia que nosotros tenemos que, digamos, terminar o, digamos, lograr con ellos en los talleres. Julia, ¿qué procedimiento deben seguir las personas que forman parte del país y que se cambian de comuna o de región? Eso es un trámite interno que hacemos nosotros. Las personas nos avisan, por ejemplo, un usuario nuestro dice, no, vamos a ir a ir a Coquimbo. Nosotros internamente nos comunicamos con el país de Coquimbo, le avisamos que va a ir una persona, se va a inscribir, le trasladamos, transferimos en el fondo. Ahora, cuando nos llega una persona de otra región, nosotros pedimos la transferencia o la derivación interna. Finalmente, Julia, ¿cómo pueden acceder quienes aún, por distintas razones, no se han incorporado a este programa y están escuchando la radio y quieren saber más? Eso es muy importante. Hay mucha gente, no nos imagina la cantidad de personas que no tienen idea que existe el programa Price. No es muy difundido. Las personas deben acudir a los equipos Price que ya les mencionaba. En esos hospitales hay un equipo, preguntar, los equipos son conocidos al interior de los hospitales. Al guardia o al que esté en la puerta, ¿dónde está el programa Price? Acudir, pedir una entrevista con la asistencia social y, de acuerdo a la categoría represiva que tiene, la asistencia social le va a pedir la documentación que necesitan presentar. Nada más. Una cosa relevante, da lo mismo que los usuarios tengan previsión, sean Price, o sea, perdón, sean FONASA o ISAPRE. Ya, si son Price, eso es manda. Correcto. Julia Araya, encargado del programa Price del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Agradecerte, Julia, que nos hayas entregado toda esta información importante y explicarnos de lo que es el Price. Como bien tú dices, hay muy poca información de aquello, entonces este paso es para ellos, para entregarles todos los detalles al respecto. Muchas gracias, de parte de nosotros, de todas maneras. Bueno, yo decía que hay una preguntita para Romina Herrera, enfermera de Procuramiento y Transplante Renal del Hospital Gustavo Frito, porque los auditores consultan, nos llaman. La pregunta, bueno, tú escuchaste recién con respecto a aquellas personas que son hipertensos, que son diabéticos. ¿Ellos pueden ser donantes? Sí, sí pueden ser donantes. Para que una persona sea donante, primero obviamente tiene que haber esta disposición en vida y la autorización de su familia de poder donar sus órganos una vez fallecido. O en vida, en el caso del donante vivo, pero se le hace un estudio a la persona, porque en general lo que se necesita saber es que si esta persona donante en vida o ya fallecido, tiene, digamos, los órganos que va a donar en condiciones, digamos, óptimas, independientemente de tener una patología crónica como la hipertensión o la diabetes, si están en condiciones de poder ser trasplantada otra persona, ya, que vayan a servir, porque en general la donación tiene que generar un beneficio también en la persona que recibe este órgano. Pero se hace una evaluación dependiendo, digamos, del daño que pueda tener este órgano en relación a ser portador de hipertensión o de diabetes. Correcto. Finalmente, Romina, ustedes tienen un seguimiento a las personas que reciben órganos. Sí. El paciente trasplantado tiene seguimiento de por vida, ya, porque una vez trasplantado, independientemente de todos estos estudios que yo te comentaba que hace el Instituto de Salud Pública con respecto a la compatibilidad, al grupo sanguíneo, etcétera, el órgano que reciben no es de ellos, ya, así que siempre está la posibilidad de que en algún momento la persona trasplantada pueda presentar un rechazo a este órgano. Por lo tanto, reciben medicamentos inmunosupresores toda la vida, controles médicos toda la vida, control con exámenes toda la vida, para poder, digamos, hacer un seguimiento de cómo va funcionando el órgano trasplantado y cómo van ellos también mejorando su calidad de vida y toda su salud en general posterior al trasplante. Una última preguntita antes de cerrar, porque sabemos que cuando una persona, la familia de un donante le dona un corazón, un riñón a otra persona, esa familia forma un nexo, un lazo con la familia de quien recibió el órgano en este caso. Porque se ve a veces en la televisión en los reportajes de que se forman uniones, se forman un cierto cariño porque tiene parte de ese familiar querido otra persona. A ver, el acto de donación, el acto de donación es total y completamente confidencial, ya, los equipos de salud protege la identidad, tanto el donante como de su familia, con respecto al receptor y a su familia, ya. Ahora, es inevitable que muchos pacientes que han recibido un órgano quieran de manera, digamos, espontánea, agradecer el acto generoso de un grupo familiar que donó un órgano en circunstancias de dolor, etcétera, ya. Ahora, la publicidad de repente da para harto, o sea, hemos visto casos bastante emblemáticos de pacientes que requieren ser trasplantados de un órgano, Felipe Cruzat, Jacinta en su momento, también se vio, por ejemplo, ahora que se trasplantó Álvaro Enríquez de Hígado. Entonces, la publicidad existe, la publicidad uno tiene que respetarla, las campañas también a la comunidad, si bien logran sensibilizar, pero la política en general del sistema de salud y de los programas de trasplante es hacia proteger la identidad tanto de los receptores como de los pacientes donantes. Correcto, ahí nos quedó claro. Muchas gracias, Romina. Gracias, Julia, también a nuestros auditores que han estado compartiendo este programa de todos los jueves en horario de 11 de la mañana en Radio Portales. Si Dios quiere, el próximo jueves estaremos con ustedes con más invitados para seguir hablando de temas importantes porque Controyendo Salud busca dar a conocer a la comunidad el quehacer de la red de hospitales que componen el servicio de salud Villanueva Marquillota, centrado primero en la construcción del nuevo hospital Gustavo Frick. Muchas gracias. Nosotros volvemos a la programación de Portales. Gracias. Gracias. Bien.